La religión no podía avalar la injusticia Hizo ver a los riojanos que no podíamos ser un pueblo resignado, que la religión no podía avalar la injusticia. En ese contexto es Angeleli un hombre peligroso para el modelo económico, social y político que se quiere seguir sosteniendo hasta estos días. ¿Qué es lo que han de decir?